Bueno, muy bienvenidos a todos. Acá estamos, como es costumbre, los viernes a las 19, pero en este caso no va a ser de canarios de color como solía ser, sino que en este caso estamos acompañados por la rama fauna americana, que se encuentra en su primer encuentro, valga la redundancia, que sale en vivo. Así que nada, como es costumbre, también vamos a arrancar con la bienvenida y con las palabras del Prezi, con las palabras de Alejandro Gallego, que nos va a dar la bienvenida a los oyentes y a los chicos de fauna. Ale. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, sí, contentos por estar un viernes más todos reunidos, y doblemente contentos porque se están iniciando estas jornadas de charlas de la rama fauna. Realmente los motores de la rama del CAJ están todos presentes, son los que siempre empujan, trabajan y le ponen el hombro, así que muy orgulloso como federación y muy orgulloso por lo que están haciendo en el CAJ. Así que David, Guille, Nahuel, Matías, muy agradecidos desde la federación, a disposición de ustedes, y vamos a tratar de hacer como hicimos en color, aunque no aportemos técnicamente, sí vamos a tratar de los viernes acompañarlos un rato y decir presente y llevar para arriba la rama. Así que un abrazo grande para todos, en especial para nuestro invitado español, también un honor poder contar con él, así que bueno, mis saludos para todos, muy, muy, muy contento y muchas gracias. Bien, gracias Ale por la presentación, y bueno, vamos a darle la palabra al director, al director de la rama fauna americana, que es Guillermo de Bonis, para quien no lo conoce, que nos haga, bueno, que se presente y que nos haga una breve introducción de la charla. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Bueno, les agradezco a todos el apoyo, tanto el CAJ como a FOA, a mis compañeros de trabajo, Nahuel Sosa, David Villa, Matías Facio, Norber, muchísimas gracias por la colaboración también, porque sin él tampoco se puede gestar esto, así que más allá, muchas cosas, ayudas, fotos, organización, un montón de cosas, yo te tengo que agradecer de verdad el apoyo y el aguanto. Hoy tenemos un invitado, como tenemos pactados para las sucesivas charlas, invitados, gente puntual en el mundo ornitológico, como para que nos ayuden a entender, a que nos cuenten su trabajo, de qué se trata, cómo lo llevaron a cabo, bueno, a ver, siempre vamos a tratar de tener un encuentro con alguien puntual, puntual, no quiere decir que siempre sea un criador de otro país, también vamos a contar con algún criador local que nos pueda dar una mano, y en realidad esto está pactado específicamente para dar una mano a todos los criadores y que tengan muchas más herramientas para mejorar el hobby, nuestro compromiso está enfocado eso y que nosotros tengamos que ser más técnicos en el momento de un juzgamiento, de una opinión o de lo que fuera necesario, lo que el criador necesite, esa es nuestra meta, formar jueces, o sea que esto crezca, es un hermoso hobby, hay que darle lo que merece, así que nada, estamos para ayudar, yo soy el director de la rama fauna americana, nada, lo único que les agradezco de corazón es el tiempo y bueno, vamos a ir ahora tocando algunos temitas, no sé si está conectado Nahuel, pero le paso la palabra, si es que está, si no a David, y vamos a darle comienzo a la charla del día de hoy, buenas tardes. Nahu. Guille. Bueno, discúlpeme por la transa, conectando un poco el tema de wifi y todo eso. Bien, ya arrancamos, ¿no? Sí, en realidad yo me presenté Nahuel recién y se presentó Gallego, se presentó, me presenté yo, yo te doy la palabra a vos para que te presentes y cuentes un poco quién somos, qué hacemos y para qué estamos. Bien, bueno, para los que no me conocen, yo soy Nahuel Sosaguirre, soy criador y juez FOA de la rama fauna americana, ya hace 5 años, 6 años estamos trabajando en el colegio junto a Guillermo y a David, tratando de tipificar y estandarizar la mayor cantidad de especies posibles en lo que respecta a fauna y generando un criterio, un concepto mucho más aplicado y mucho más preciso a lo que corresponde a híbridos. Vamos a arrancar lo que es la charla de hoy. Vamos, si te parece Nahuel, le damos la palabra a David, que se presente también, que es el director de capacitación de ambas ramas, tanto de fauna americana como de híbridos, así que darle saludo a David. Bien, gracias Nahuel, gracias Nahuel. Buenas tardes, mi nombre es David Villa, yo soy criador y juez también de fauna americana de híbridos, y bueno, muy contento por este primer encuentro, ya que hacía falta, hacía rato que lo habíamos pactado, pero nunca lo llevábamos a cabo, así que espero ser y que seamos de utilidad para todos los criadores que nos están viendo, ya sea de Argentina y de otros países. La verdad que muy contento y orgulloso de ser parte de este encuentro. Como juez, transmitiendo nuestros saberes, por así decirlo, entre comillas, de lo que es el tema de un juzgamiento y de cómo va a haber un pájaro arriba de una mesa, y como criador, también aportar todo tipo de soluciones a las problemáticas de todos los criadores. Así que ya muy agradecido. Bien, perfecto. Antes de darle la palabra a nuestro invitado de honor del día, vamos a darle también la palabra a Matías Facio, que es un colaborador incansable de la rama. Matías. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Me escuchamos, Matías. Buenas tardes, mi nombre es Matías Facio. Yo, simplemente, como muy bien dijo Nadal, colaboro en lo que es la rama americana, y nada, simplemente también soy un criador, y nada, desde el punto de vista técnico-legal, trato de acompañar para que se pueda realizar una normativa que se adecue al hobby que todos nosotros estamos practicando. Simplemente, esas son mis palabras. Bien, bien, gracias. Gracias, gracias, Mati. Y, bueno, vamos a darle la palabra a Antonio, Antonio García Rodríguez, que es, él es un criador español, especializado en gorriones mexicanos, va a participar sobre todo en la segunda parte de la charla, pero bueno, vamos a darle la bienvenida formal, Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís? Perfecto. Buenas noches. Soy Antonio García, soy criador de, bueno, soy criador de diferentes especies, entre ellas el río mexicano, aquí lo llamamos el río mexicano. Bueno, para mí, pues, es un placer estar aquí con Zoom, con los amigos argentinos. Bueno, estuve hablando con David, he hablado con Guillermo, sé que estaba detrás de él, total. Y, bueno, pues, daros la enhorabuena por la iniciativa, mis amigos, y, pues, es un placer. Bien, bien, muchas gracias, Antonio. Bueno, todos presentados, a mí ya me conocen, así que no se cuento la presentación. Vamos a arrancar, si les parece, con la charla del día, la primera parte que se basa en el gilero argentino, en este caso vamos a hablar de la mutación jasper. Chicos, todos ustedes. Bien, bueno, comienzo un poquito contando de qué se trata, para los argentinos, es algo ya figurita conocida. Estamos en presencia de, bueno, del gilero común, el gilero amarillo, el gilero argentino dorado. Antes, por ahí, de pasar a lo que es la mutación jasper, que es la rutillita del postre, quería hacer un breve comentario, un breve comentario, no un estándar en sí, sino un breve comentario de qué es lo que estamos buscando y qué es lo que se decidió en equipo buscar en un pájaro de competición, en un pájaro de exposición. Aclaro que, bueno, hablamos de una subespecie que es el pelceni, que abarca gran parte de la distribución del país, hay infinitos diseños, infinitas formas, infinitos tamaños de estos ejemplares, lo que lleva por ahí a buscar el pájaro acorde, el pájaro que con este grupo de trabajo decidimos tipificar o estandarizar para orientar un poco a los creadores de qué es lo que se tiene que criar y a dónde hay que llegar o a dónde hay que apuntar. Entiendo también que la gran mayoría de los creadores suelen presentar gilgueros por el solo hecho de haber conseguido aves nacidas en el ámbito doméstico, en haber podido reproducirlas con facilidad, pero a veces muchos creadores no tienen en cuenta ciertos aspectos técnicos o fenotípicos del pájaro para poder decidir cuál llevar o cuál no. En este caso hablé de que es muy grande la variedad que hay en tanto diseños, tamaños y coloraciones del Pelseni, tanto en el país como aves de procedencia uruguaya, por ejemplo, de nuestro país vecino, que viene mucho allá. Pero bueno, hemos decidido tipificarlo y hablar en general del Pelseni nuestro, donde, bueno, se hizo un estándar, se estandarizó, no es el tema de la charla de hoy, pero por lo menos enumerar o enunciar algunos rasgos muy, los más significativos de la especie para poder ser presentados como corresponde. Aclaro que esto es un estándar, una tipificación de aves de concurso, aves de competición. Bien. En este caso tenemos dos fotos o tres fotos, cuatro fotografías de dos fotos de un macho y dos fotos de él. Hemos elegido este tipo de pájaro por una cuestión de que es mucho más bonito a la vista. Elegimos pájaros o decidimos elegir pájaros con mucha envoltura, decidimos elegir pájaros con buenos diseños. Pero antes de entrar en esos temas debemos aclarar que esto es una tipificación de un clásico, de un pájaro clásico, donde debemos mostrar los aspectos clásicos de la subespecie y además los rasgos más sobresalientes en cuanto al aspecto y al comportamiento. Por ahí vamos a dejar de lado hoy las formas y los tamaños que creo que en algún futuro hablaremos al respecto detallando todo punto por punto con todo lo que tiene que ver con lo descalificable y lo penalizable en un estándar. Los machos que hemos decidido poner como ejemplos son machos que tienen mucha envoltura. En este caso estamos hablando de que en esta especie tenemos varios pigmentos conocidos y los podemos relacionar hasta con la agricultura que son hipocromo que son melaninas centralizadas melaninas dispersas y fibromelanina. O sea en este pajarito podemos encontrar todo ese tipo de pigmentos. Por eso a veces se nos hace difícil en una mesa de trabajo en una exposición definir o decidir cuál es el tipo que vamos a a darle premio o cuál es el que va a ser ganador. No descarto o no quiero que descarten otro tipo de pájaros por ahí no con tanta envoltura o más clara todo eso porque pueden llegar a servir para lo que es el paso de una mutación. Eso después en otro Zoom también lo voy tirando tips así como para que vayan sabiendo que se va a tocar mucho el tema del Pelseni sobre todo el tema de las mutaciones por otro lado comentarles que dentro del Pelseni existen también las famosas categorías hablamos de nevados intensos y mosaicos que por ahí muchos creadores eso no por ahí no lo tienen en cuenta al momento de hacer los cruces o de pasar una mutación bien hablamos también de que un clásico debe presentar el cravo que sería la parte de la frente zona amarilla amarillenta dorado partiendo con diseño desde ese cravo con finas estrías ensanchadas hacia el dorso lo que se busca también en ese diseño que mencioné anteriormente es una máxima oxidación donde se encuentre donde se encuentra la adrenalina centralizada y necesitamos que se vea o preferimos que se vea la máxima oxidación posible pero típicamente el dorso se ve un verde oliva astriado con finas líneas entrecortadas repito lo más oxidado posible tema rabadilla buscamos una coloración amarillo oliva un verde oliva también aclaro que tal vez salga de de penseni que se puede llegar a ver en los campeonatos por ahí pensenis más lavados pensenis por ahí que no tengan tanta envoltura con el tema de la bueno a la psicola donde encontramos melanina centralizada siempre hablamos de que sea lo más lo más tenga la mayor oxidación posible le llamamos chaleco también la segunda foto del macho donde se ve donde se ve esa mezclado lo que sería el hipocromo con la melanina dispersa o lo que le llamamos chaleco donde también se tiene que dejar ver en el centro del pecho o en la panza el hipocromo puro y limpio tratamos de que de no poder de que no tengan en su mayoría un feo melanina gorsal al cual opaca ese diseño y no deja no deja ver en sí la oxidación de ese diseño que buscamos así que en lo posible tratamos de de identificar o de o de buscar en en la mesa de jugamiento donde cabe aclarar también que es una de las especies que mayor cantidad hay en un campeonato argentino hablamos siempre de libras de adulto siempre tienen que ser pájaros adultos en segunda amarrillada si es posible bueno y después todo lo que lo que lleva a al pájaro en sí de una apretada pájaros sin ningún tipo de de lesiones en las partes corneas ojos 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 y cuerpo acorde pero bueno eso lo vamos a dejar por ahí para para ya tocar el tema de lo que es el estante en el caso de las hembras las hembras también buscamos hembras con buen diseño con una buena oxidación en ese diseño por esas estrías tratamos de que no sean tan feomelánicas repito que la feomelanina en la parte dorsal espaca que se diseña y la feo que si es que tiene feo o exceso es feo tiene que ser más o menos homogénea acorde en lo que es en todo el cuerpo el diseño el diseño por ahí que buscamos un buen diseño en el comienzo detrás del pico no en el comienzo de la cabeza en esas estrías que son entrecortadas donde se van ensanchando a la parte dorsal buscamos que sean hembras lo más limpias posibles también para poder ver ese diseño la rabadilla repito que estoy tirando esto es más amplio pero estoy tirando por ahí los puntos más significativos de lo que por ahí apuntamos nosotros después en otro momento desarrollaremos cada punto en sí el tema de las rabadillas tienen que ser marrón sin estrías una cosa por ahí que no dije el tema de los flancos también verde algún tipo de diseño eso también realza el tema de lo que es un pájaro con diseño en sí pero bueno esto es a grandes rasgos lo que buscamos nosotros en un pájaro de competición en un pájaro para una exposición bien te paso la palabra Guille si querés agregar algo o continuamos está perfecto en realidad quisimos hacer una breve reseña de un clásico como para darle inicio a Nahuel específicamente a empezar a hablar sobre la mutación jaspe que afecta a un tipo de clásico como este en el caso de un ave de concurso así que gracias David Nahú todo tuyo bueno bien esta mutación afecta distintas especies ya es conocido el caso en los espardoles sudamericanos y el lugoen europeo a partir de ahí ya nació la mutación el caso de Sudamérica se da también en algunas en algunas especies no fringilia en este caso en los embericios ahora tráupidos como en el caso del cardenal y en el jiguero argentino cabe aclarar agregar a lo que decía David que nosotros estandarizamos esta subespecie porque primero es la subespecie o el fenotipo más común en nuestro país y además porque es el fenotipo que mayor diferencias muestra con respecto a la especie nominal agregando esto el gran diformismo sexual que tiene de eso carecen las demás subespecies de esta especie bastante extendida en este continente por ello es la especie que más trabajamos sobre la cual mayor hincapié hacemos en cuanto al trabajo técnico porque es quizá la que más riqueza cromática nos muestra para poder trabajar sobre ella en el caso de esta mutación como decía es una mutación bastante conocida ya está en Canarios también atrás de la hibridación es una mutación de las que se denominan dilutivas ejerce una dilución sobre las melaninas concentradas esto es un punto importante porque si bien en el jilguero argentino es común ver esta mutación pájaros bastante diluidos nosotros ahora vamos a desarrollar por qué se da este fenómeno y haciendo que este fenotipo suponga algún parecido a otra mutación como es el silicio también presente en el lugar europeo la principal característica como dije antes es la dilución de la humanina concentrada sin afectar en el fenotipo simple a la envoltura que es la humanina dispersa y a la humanina dispersa para entrar en respecto a la parte técnico genética de la mutación podemos decir que es una mutación semi-dominante autosómica vamos a encontrar machos y hembras en fenotipo simple que son heterocigotos para este carácter para esta mutación y machos y hembras en fenotipo doble doble dilución son los pájaros homocigotos para esta para esta mutación por ahora en cuanto a la abundancia y al mayor trabajo más adelantado nosotros estamos reconociendo la mutación en su simple factor o sea en heterocigosis al igual que pasa en los canarios ya que los dobles que por ahora han aparecido tienen algunos problemas físicos algunos problemas de índole óptico de índole oftalmológico así que hasta que no hasta que no se resuelva eso y se empiecen a haber ejemplares enjuiciables en ese aspecto estamos centrados en el factor simple en el fenotipo de heterocigote acá como podemos ver en esta foto se ve claramente la dilución de la de la homina concentrada logrando un pájaro bastante bastante lavado como se dice con parte de su cuerpo carente de melanina pero mantiene característica que similar al jaspe bastante oxidación en la parte de la cabeza con respecto a la homina dispersa como la homina dispersa no está afectada vamos a notar que no llega a verse amarillo limpio sino que hay zonas donde lo vamos a ver más verdoso más grisáceo esa es la principal característica que vamos a encontrar con respecto a la comparación del silicio es muy común que algunos supongan que esta mutación se refiere al silicio del lunes europeo que es un fenotipo bastante parecido pero el silicio afecta tanto la homina concentrada como la homina dispersa entonces eso genera pájaros mucho más luminosos por estar en la homina dispersa afectada y mucho más limpio si se quiere es una prueba bastante común y la gran característica también que los difiere es que el silicio deja restos de melanina negra y el jaspe deja en esta especie restos de melanina diluida eso es una gran diferencia porque aunque en esta especie se da esta irregularidad en cuanto a los restos melánicos y a la oxidación los restos siempre que vemos son siempre diluidos en cambio en el silicio los restos son están intactos son de melanina negra bueno como venimos diciendo es una mutación que diluye la melanina entonces tiene íntima relación con la oxidación que esta tenga y la cantidad de melanina que presenta el animal si vemos la foto continúa vamos a ver un pájaro mucho más diluido en este caso es un brasiliensis en la subespecie brasilera subespecie que tiene una riqueza cromática en cuanto a la melanina es bastante menor es muy común ver pájaros mucho más amarillos con una envoltura menor y con una notable pérdida de los diseños es una característica muy particular de esta especie a medida en los machos se da que a medida que pasa el tiempo a medida que aumenta su edad la oxidación melánica disminuye notablemente perdiéndose el diseño afinándose de forma de forma notable y en caso de estar afectado por una mutación perdiendo bastante bastante melanina esta foto si bien no estamos hablando de esta subespecie es una muestra de que de que la subespecie al tener características propias distintas al pelsani hace que las mutaciones también se vean distintas porque estamos viendo un pájaro muchísimo más diluido muchísimo más afectado por esta mutación muchísimo más limpio más luminoso porque la característica natural de esta subespecie es que tener una menor envoltura y una menor oxidación melánica en cuanto a las humanidades tanto dispersas como concentradas la siguiente foto vamos a ver un pájaro Nabu te puedo hacer una pregunta antes de que sigas ahí así vamos agotando cosas si si nosotros quisiéramos hacer según lo que vos contaste sobre un brasilense y un suponer que sabemos que hay un montón de criadores que los tienen un doble factor vamos iríamos a un pájaro muchísimo muchísimo más limpio un pájaro muchísimo muchísimo más diluido en el cual se perdería todo todo encanto de la mutación específicamente porque porque el pájaro sería casi casi lipocrómico sabemos que no es un lipocrómico pero vas a ver un pájaro que que la mutación hizo un barrido completo sobre todo el gran detalle que tiene que es el diseño ¿sí? correcto justamente mirá la foto la foto que acompaña que se ve el pájaro de cuerpo entero de espaldas vemos un pájaro con una mayor oxidación en la misma de su especie pero donde muestra diseño donde muestra restos de melanina en las alas y estamos viendo un pájaro de simple factor mucho más homogéneo mucho más agradable a la vista mucho más marcada la mutación y es súper extinguible y es inconfundible que está afectado por esta mutación entonces mostrando la diferencia lo que hacemos es advertir a quien los crie no es que la mutación afecta más o menos sino que según la calidad que nosotros tengamos y según los pájaros ancestrales donde nosotros depositemos esta mutación será el fenotipo que vamos a encontrar lo ideal siempre va a ser que cada mutación sea distinguible en su forma en su forma fenotípica de otras si nosotros vamos a criar jaspes tratemos de que la mutación sea visible a simple vista ¿por qué? porque esto nos va a permitir en función de combinaciones y en función de los juzgamientos y en función de un mejor desarrollo de la mutación poder mantenerla en el tiempo porque como vemos el pájaro de la izquierda muestra muchísima melanina en el caso anterior y esto es importante al momento quizás cruzarlo con otra mutación ya sea canela donde los restos melánicos van a ser mucho más visibles y eso va a generar un pájaro injuiciable de mejor forma y no va a ser confundible con un es muy común hoy ver simples extremadamente diluidos y extremadamente heterogéneos en su color y eso hace que sean indistinguibles si son canela o si son clásicos y si son si están afectados por alguna otra mutación entonces tratemos que se generen siempre pájaros mutados pero que sean distinguibles unos de otros porque ahora vamos a empezar a desarrollar un poquito lo que es la característica como dijo David las características principales pero no solamente en un pájaro clásico sino esas características principales de la especie frente a una mutación perdón que te corte aclarar también está bueno ahora que son por ahí te lo planteo el hecho que decía de manejar pájaros con mucho diseño y mucha oxidación porque esta mutación no la tiene que inhibir no tiene que inhibir esa melanina la tiene que diluir por ende como decía Guille también cuando se usan pájaros con poco diseño con poco oxidación quedan pájaros lavados afectados por la mutación jasper eso es lo que quería agregar siempre buscando en el caso de trabajar esta mutación siempre buscar pájaros que creo que también lo dijiste vos con mucha oxidación y con mucho diseño porque nosotros queremos ver afectada esa melanina por esa mutación pero no inhibirla a lo que decías vos con el tema de la mutación canela también al tener bajos diseños bajas oxidaciones directamente es imperceptible cuando le metemos alguna terminación de mutación o cuando pasamos de una mutación a otra yo hace un tiempo perdón David yo hace un tiempo vengo hablando ya sea con criadores o con vos David o con vos Nahuel con el tema central por eso queremos dedicar por ahí en un futuro breve a hacer una buena charla para hablar específicamente sobre cada tipo de categoría que nosotros estamos teniendo sobre todo en el Pelsenis específicamente porque en todas se va a ver completamente distinto siendo la misma mutación yo siempre digo que la mutación es según lo que vos le das de comer y no solamente no por alimentos sino específicamente por los pigmentos y todas las estructuras que nosotros estamos poniendo o sea envolturas melanina dispersa perdón concentradas feos melaninas sumado a qué tipo de categoría tenga va a ser visto de una manera tanto en uno como en otro siendo específicamente la misma mutación entonces muchas veces nosotros tenemos preguntas de criadores por ahí con menos experiencia que ellos específicamente lo primero que ven ven una gran disparidad en cada individuo que sacan bueno le pasó a la canaricultura Norbert es una persona muy ligada a los canarios de color y no nos deja mentir al respecto porque en su momento o en el principio en los inicios de la mutación no se sabía específicamente con qué línea de clásicos o de colores se tenía que empezar a trabajar para qué para poder verla en su esplendor con todo con toda su su a ver su actuación como mutación sobre un plumaje clásico sumado por pasado por categorías en cada faceta se iba viendo de diferente manera como bien dijo Nahuel nosotros empezamos a ver que muchos criadores tienen ganas de obviamente de hacer un acople de tener cada vez más mutaciones que está bárbaro y nosotros aplaudimos eso pero no sólo con el afán de tener un pájaro mutado sino con el afán de tener un pájaro mutado bien trabajado como corresponde si nosotros vamos a la línea de los canarios vamos a ver que si nosotros seguimos la línea de un canela fíjense cómo son los tipos de canela siempre hablando de los colores clásicos no compuestos de canarios pero sí si nosotros podemos lograr que en Uppelceni nosotros queremos sumarle la mutación jaspe en este caso si nosotros buscamos un pájaro con máxima ilusión o que no tenga estas características que nosotros estamos enumerando vamos a ver un pájaro muy confuso que muchas veces hasta el mismo criador pierde el hilo pero por una cuestión de que ese alimento que nosotros le estamos dando a la mutación no está trabajando de está trabajando de la manera que corresponde porque la mutación va a comer lo que nosotros le pongamos ahora si esa mutación tiene una oxidación puntual tiene una envoltura puntual se va a ver de una manera muy pero muy distinta después vamos a pasar a los tipos de diseño yo ahora voy a seguir dando la palabra a Nahuel que nos va a dar el aspecto más técnico de la mutación pero si no quiero dejar de hablar específicamente de eso porque la gente lo que el criador en el afán de tener un pájaro mutado peca de buena fe no estoy hablando mal de eso sino le estoy dando herramientas para poder gestar un individuo con una calidad distinta y a su vez con una mutación bien implantada sobre un plumaje clásico eso es fundamental por lo menos es la línea de trabajo que nosotros creemos más correcta al respecto imagínense que si nosotros vamos y ponemos yo entiendo que por ahí a todos les guste un sicali flaviola con un plumaje digamos intenso que no tenga envoltura que tenga diseño fino vamos a ver un pájaro con un lipocromo bárbaro creyéndonos que la mutación se va a ver espectacular alguna mutación por ahí si se vea espectacular pero en el caso de esta no en el caso de esta se va a ver muy distinta siendo exactamente lo mismo pero vamos a gestar un pájaro que verdaderamente no va a poder tener mucho vuelo sobre todo como yo le hice la pregunta con un pájaro que nosotros querramos hacer el doble factor de jaspe y no lo vamos a poder gestar porque vamos a sacar un pájaro con una luminosidad que por ahí o sea puede ser super vistoso pero quiero que entiendan que la mutación en sí todos los aspectos todos los caracteres de la mutación desaparecen entonces hace mucho tiempo que venimos hablando sobre esto vamos a seguir trabajando sobre esto vamos a seguir tirando información sobre esto sobre todo en las categorías en un plumaje clásico para que todos empiecen a ver qué herramienta qué estructura va a ser mejor para las mutaciones sucesivas que empiecen a aparecer que son muchas que cada vez hay más entonces buscarle el hilo a este detalle te dejo después hago una aclaración con respecto a los problemas genéticos como vos dijiste oftalmológicos o no sé cómo te pasa a vos no sé qué palabra ponerle pero sí vamos a hablar de problemas genéticos que son problemas genéticos como para también darle un pantallazo al criador que tenga una herramienta para trabajar bien bueno no me dejás hay una pregunta en youtube si la podemos ir respondiendo vendría bien de laura juan que pregunta sobre las partes córneas si deben estar pigmentadas bien en el caso en el caso esta mutación en la forma simple en la forma terocicota no afecta las partes córneas por eso vamos a esperar que sea igual que en un clásico como vemos en esta foto el pico y las patas son de color normal no se ven afectadas en el factor doble sí pero bueno eso lo vamos a desarrollar dentro de un tiempo cuando tengamos ejemplares típicos en el caso de lo que es simple simple dilución o jaspe simple dilución las partes córneas deberán ser normales igual que en un clásico como como venimos desarrollando junto con Guille y con David en esta charla siempre hay que tener en cuenta el aspecto de los clásicos que vamos a usar como bien decía Guille son la base de la mutación según la calidad y el tipo de clásico que usemos será el efecto que logremos sobre la mutación y a veces como dijo Guille en el afán de conseguir pájaros más espectaculares si se quieren perdemos la capacidad de seguir trabajando tenemos que entender que las mutaciones tienen el techo que nosotros le propongamos y según lo que trabajemos en ella ese techo se va a ir cada vez más arriba en el caso de las mutaciones dilutivas mientras más dilución le demos o mientras mientras más dilución logremos menos posibilidades de trabajo tendremos luego caso el caso por ejemplo del pastel en los canarios donde el pastel era las grises y bien eso fue un tipo extraordinario no existe en otros tipos en otras variedades así que debemos adelantarnos un poco viendo las problemáticas o las direcciones que toman otras ramas tratar de adelantarnos no cerrarnos en que esto es diferente en que esto no se parece a otra cosa las mutaciones son las mismas los pigmentos son los mismos así que por ello debemos tomar como guía lo que nos rodea y tratar de armar nuestro plan de cría nuestra planificación en cuanto a los pájaros que vamos a trabajar en función del objetivo y el objetivo no nos tiene que no nos tiene que volvilar ni hacer perder de prestar atención a los clásicos que ponemos a generar clásicos que nos sirvan es muy común en este cruce usar mutado por clásico bueno el clásico que usemos es la mitad de la cuestión genética que vamos a ver así que tratemos de usar pájaros que nos gusten y que podamos a través de ellos ver el producto final esta mutación es bastante en esta especie sobre todo es bastante maleable bastante variable no como en otras especies esta especie el psiquiatra y flaviola tiene esa característica desde que de su forma normal o clásica tiene unas estructuras melánicas algo pobre frente frente a las mutaciones dilutivas las mutaciones dilutivas las afectan muchísimo y eso hace que que es muy común es bastante común que aparezcan mutaciones que son distintas y con fenotipos muy parecidos es por esta característica la melanina pareciera ser débil frente a las mutaciones y eso hace que que se generen pájaros confusos entonces primero trabajemos los clásicos elegamos bien los clásicos porque son la base de las mutaciones que vamos a trabajar en el caso del jaspe trabajemos para que la mutación sea visible lo más oxidada posible y que nos dé la posibilidad de ir agregándole más mutaciones en la canaricultura es tanto esto y nos ha mostrado que en el caso del jaspe se suponía que en el ágata hasta hace mucho tiempo que en el ágata la mutación generaba otra cosa y no es así acá vemos la diferencia que en el ágata pareciera que afectaba menos o afectaba de otra forma y esto y esto tiene que ver con la relación con otras mutaciones y el efecto que tiene sobre otras mutaciones entonces no debemos perder de vista eso la visión a futuro de los pájaros nosotros vamos a lograr pájaros extraordinarios con esta sola mutación en su factor doble pero en el factor doble en el factor simple tratemos de hacerlo un pájaro de trabajo un pájaro que nos sirva de plataforma para trabajar en otras mutaciones para trabajar en otros fenotipos y generar también simples agradables a la vista que sean distinguibles que no sean dudosos que no nos hagan confundir y que se generen siempre pájaros para trabajar de un año para el otro que no termine en este año el trabajo sino que siempre nos dé pie para seguir trabajando acá en la foto vemos un negro jaspe un ágata jaspe ambos en simple dilución y un negro jaspe doble dilución vemos que los tres presentan fenotipos totalmente distintos pero afectados de distinta forma y bueno apuntemos a esto apuntemos a que la mutación en estos tres ejemplos es totalmente visible y es inconfundible que es cada cosa logremos eso mismo en los canarios en los gilgueros porque es una variedad que se lo merece y que cada vez se cría más hay más afán de criar gilgueros mutados y y debemos mejorarlos debemos mejorarlos ahora que está en auge y que estamos todos queriendo criarlos que 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 vaya en la dirección correcta para generar pájaros enjuiciables pero sobre todo pájaros que nos generen que nos den la posibilidad de seguir trabajando aunque aunque el pájaro puede perder o ganar arriba de una mesa pero nos puede servir en nuestra casa para seguir trabajando y eso eso es lo que apuntamos que sean pájaros de trabajo que sean pájaros distinguibles y agradables sobre todo una mutación es por lo que como dijo Guille es por lo que le demos es por lo que le propongamos y dependerá de nosotros cuánto vuelo puede tener esa mutación hoy por hoy hay muchos cuidando este color y es hora de ordenarnos y apuntar hacia alguna dirección todos juntos aparte de Nabu hay algo algo que no no se puede perder sobre todo en un individuo como como el Pelseni que tiene un aspecto en el cual por ahí durante mucho tiempo nadie lo 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 encaminó o o nadie le dio el mérito que tiene o sea el mérito que tiene es el diseño o sea nosotros no podemos perder un pájaro diseñado sin ir más lejos en el canario es uno de los grandes detalles por eso se logró todo lo que se logró porque ese diseño a vos te da el vuelo a poder hacer un montón de cosas si yo voy voy a dar un ejemplo para que para que todo criador lo pueda llevar a la práctica para que verdaderamente lo que nosotros digamos no quede solamente en una charla sino también en una herramienta para un para un trabajo para el trabajo de los criadores si yo tomo como base un un sicalis que no tiene envoltura un sicalis que tiene un diseño muy fino como los hay porque los hay por todos lados yo tengo un techo ya le estoy dando un techo al simple directamente si a eso yo le quiero agregar otra mutación voy a estar ya con un techo en un cruzamiento ahora si yo arranco por un individuo con envoltura con diseño eso me va a dar el pie a yo mañana hasta poder encontrar un individuo que tenga mejor diseño que el que había utilizado anteriormente y seguir poniéndole porque a ver si yo voy a a la gata que tenemos ahí como jaspe simple es una gata que me está mostrando diseño ancho a lo que se está viendo en un agata real en un agata de competición no jaspe entonces también se empezó a ver esa cuestión de poder decir esto lo tiene un poquito más ancho lo llevo al jaspe esto lo tiene tengo más fino lo dejo en un clásico estoy hablando a muy groso modo pero para que el criador entienda primero amigarse con la canaricultura por más que uno no críe por más que no le guste el canario y lo tengan como que es sencillo no por ahí es sencilla su reproducción pero no la parte selectiva bueno nosotros tenemos que arrancar de cero con un pelseni en una parte selectiva para encaminar cada tipo de mutación yo el otro día veía una hembra con mucha carga feomelánica una pájara espectacular con un diseño ancho y mañana no sé aparece un feoíno aparece un pájaro que me está mostrando que necesita ese tipo de estructura yo tengo una herramienta para empezar a trabajarla entonces yo quiero que lo primero que empiecen a mirar nosotros prometemos hacer una una sucesiva charla para aclarar un poco más el tema de las categorías para aclarar un poco el tema de diseños encontramos refracciones encontramos un montón de cosas en los pelseni que están no es que nosotros estamos viendo fantasmas sino que están específicamente ¿para qué? para darle vuelo a toda mutación que aparezca entonces yo lo único que les pido encarecidamente a todos los criadores que empiecen a hacerse amigas de la canaricultura de color y empiecen a ver estos pequeños detalles que nosotros estamos hoy mostrando como ejemplos y no perder no perder de vista que el pelseni una gran una gran característica que tiene es el diseño entonces todo se va a ver espectacular en base a cómo se vea el diseño obviamente que mañana va a aparecer un glutín un albino y va a ser espectacular porque la mutación va a ser espectacular va a inhibir todas estas cuestiones que nosotros estamos hablando pero eso es otra mutación que necesita de un tipo y de una forma y no se va no se va a enjuiciar por el diseño se va a enjuiciar por otros tipos de detalles pero en el 80% de las mutaciones en las cuales el diseño tiene que estar no podemos perder de vista nunca el diseño de un pelseni nunca nada quería agregar eso porque me parecía el detalle más fundamental que tiene la especie Siguiendo la línea que vos decís hacerse amigo a la canalicultura no solamente por los colores o lo que sea sino que la canalicultura ha sorteado distintos obstáculos que se han presentado con las mutaciones y esta mutación tiene un obstáculo en lo que respecta a la homocigosis a los jaspes dobles que suelen verse problemas neurológicos que suelen verse problemas oculares pájaro que nacen sin los ojos o al poco día de nacido se generan infecciones sombranformaciones oculares bueno es también una buena guía sería para nosotros aprender de cómo la canalicultura ha sorteado ese tipo de problemas relacionados con algunas mutaciones para poder nosotros aplicarlos a la fauna americana y a las especies pertenecientes a ella para poder ir también sorteándolos quien sabe si por eso yo aclaré si, si perdóname termina quien sabe si si en función de de la oxidación que nosotros logremos estos problemas empiezan a caer o a desaparecer nosotros a veces no es solamente un fármaco el que nos va a resolver problemas sino la selección de los ejemplares a trabajar que nosotros nadie sabe si hoy usando pájaros más oxidados logrando jaspes simples bien oxidados estos problemas se resuelven o desaparecen o dejan de aparecer o tiene una frecuencia mucho menor así que claro porque nosotros lo recién a entender esas cosas a entender esos trabajos a tratar de aplicarlos y buscarles alternativas de otras de especies parecidas o de especies que ya han sorteado eso sea la especie que sea es muy común vos lo sabes bien David lo sabe bien que se piense de que esto es distinto de que esto no tiene nada que ver con nada de que esto es otra cosa y lejos está de serlo los pigmentos como dije son los mismos las enfermedades son las mismas las mutaciones son las mismas así que es hora de que de que nosotros como rama crezcamos en ese aspecto seamos más más profesionales más más atentos a lo que pasa alrededor nuestro y tomar de las demás ramas lo que nos puede llegar a servir en este caso quería hacer y quería hacer mención de los problemas que aparecen en los jaspes dobles porque entiendo que en otras mutaciones en homocidosis que han aparecido en la canelicultura por ejemplo se han resuelto esos problemas se han sobrepuesto el color se han sobrepuesto los animales a estas dificultades y bueno busquemos la alternativa nosotros por ese lado tratemos de ver de copiar soluciones de copiar formas para ver si quizás es solo aumentar la calidad melánica es solo aumentar la selección más puntualmente para poder evitar estos problemas y subsanarlos sin poder empezar a generar pájaros dobles que son quizás también muy vistosos son espectaculares porque deja al pájaro casi de forma lipocrómica como vemos acá en esta foto en el jaspe doble que es el pájaro a la derecha solo queda algo de melana dispersa y si nosotros tenemos en cuenta que el jilguero tiene poca de esta melanina lograremos pájaros mucho más luminosos que en este caso es para tenerlo en cuenta es para como dijimos antes trabajar el futuro trabajar siempre de un año para el otro o de un año para los demás dos años para los siguientes años para generar siempre nuestras propias herramientas viste que yo en un momento dije que a mí esto me sirve y quiero que le sirva al criador para también poner en práctica que lo que nosotros estamos diciendo porque recién yo hablaba de una en una forma vulgar de decirlo pero para que se entiendan mucho más si yo a la mutación le doy de comer poca carga melánica esa carga melánica va a ser liviana y la mutación puede llegar a absorberla o afectarla de mayor o menor grado ahora si yo utilizo vamos a suponer que esa menor esa menor carga melánica que tiene el individuo también nosotros no la vemos pero si aparece en menor grado en el ojo el individuo la mutación la va a atacar y la mutación también ataca al ojo como un montón de órganos específicamente y ¿qué va a pasar? el pájaro va a tener un ojo con pérdida melánica por ende más cercano a un ojo rojo que a un ojo oscuro entonces si yo veo que estos problemas como los venimos viendo hace bastante tiempo como bien dijiste vos yo por ahí aumentando esa carga evito que el animal colapse en eso entonces si yo a su vez hago una parte selectiva y me tomo a mí me ha pasado con muchas mutaciones que me me ataba las manos que yo sabía que podía verla de otra manera pero seguí trabajándola como me pasó con la división suamericana lo saben todos de no gestar individuos dobles hasta no ver específicamente hasta que hasta dónde podía llegar a trabajar los simples y yo podía haber hecho dobles en macho y no los hacía los iba esperando para lograr un pájaro con mayor oxidación que a ver hasta qué grado me mostraba la mutación y a su vez ponerle fortaleza a la mutación porque no nos olvidemos que un clásico con buena salud con un montón de características específicas va a dar es casi seguro que vaya a generar un individuo fuerte por más que sea mutado específicamente por más que sea mutado entonces vos bien lo dijiste empecemos a hacer prueba y error porque lamentablemente no tenemos una base científica en algunas cosas como para poder hoy día decir hagan esto porque desaparece el problema pero si tómenlo como un ejemplo a seguir un trabajo a seguir específicamente empezar a mostrar poner oxidación para ver si esa dificultad empieza a disminuir entonces eso es grado selectivo pasó en el silicio pasó exactamente lo mismo pasó que los pájaros tenían problemas oculares pasó en el urucum con un pájaro con problemas neurológicos o sea la mutación no siempre son cosas bonitas sino son cosas que afectan y por ahí afectan a una parte ya sea fisiológica neurológica un montón de facetas que pueden pasar entonces vuelvo a repetir tomen como ejemplo y como un puntapié inicial a un trabajo a futuro lo que nosotros estamos diciendo porque no estoy completamente convencido que está aparejado a un grado de despigmentación y de debilidad acuérdense que un pichón nacido con ojos rojos en una mutación lutino topacio o un montón de caracteres que pueden pasar no pide de comer de la misma manera que pide de comer un clásico entonces el pichón tiene una debilidad hay algo que está jugando le está jugando en contra para poder sobrevivir bueno si nosotros metemos a nuestra línea de trabajo animales con carga genética con buena salud con un montón de caracteres yo creo que podemos sortear muchísimos obstáculos para lograr un individuo con mejor característica nada quería agregar eso es un complemento a lo que vos dijiste claro para ir cerrando un poco un poco el tema y ejemplificarlo bueno hay canicultores presentes nos van a poder aseverar lo que digo que es mucho más común los problemas visuales en pájaros de ojos rojos que en pájaros de ojos negros y sobre todo y también se da en los pájaros que nacen de ojos rojos y oxidan luego también se suele dar problemas visuales mucho más que en pájaros clásicos entonces bueno entendámoslo por ese lado veamos esas dificultades en otras ramas y tomemos las herramientas que han tomado esas ramas para poder intentar resolverlo en la de nuestra porque ya como dijimos antes la magia no existe las soluciones mágicas por ahora no han aparecido entonces nosotros la única forma de defendernos que tenemos hoy es criando y eligiendo bien nuestros ejemplares para poder subsanar los problemas que vayan apareciendo tanto en las cuestiones técnicas de color pero también en las cuestiones sanitarias si se quiere así que bueno para ir cerrando esta cuestión quería pasar a la imagen de los clásicos para por ahí desmembrar un poquito un poquito más y resaltar los puntos más importantes como para para que quede bien claro acá vamos a ir por el macho el macho presenta una envoltura notable la envoltura es la melanina dispersa por eso vemos esa zona verde alrededor del cuello y en el pecho ya la zona del abdomen esta presencia de melanina dispersa es menor por ello el hipocromo flora con más con más naturalidad es un color mucho más limpio en la espalda lo mismo vemos que la zona de la cabeza y la espalda está bien completa de melanina dispersa se diferencia de la concentrada por la forma de depósito la concentrada se deposita bien cerca del raquis bien de forma concentrada justamente bien junta y formando así los diseños característicos si lo traducimos a un jaspe el jaspe afectará a estas estrías a estas líneas que se forman de melanina concentrada y no así a la envoltura como hablábamos antes en las fotos que vimos antes la mutación deja bastante pigmento en la zona de la cabeza que como vemos en este clásico es la zona donde más tiene melanina concentrada en el caso de las hembras al carecer del hipocromo amarillo las vamos a ver del hipocromo blanco la melanina dispersa es igual por eso vemos ese tono gris en la zona del pecho en la zona de la cabeza ese fondo oscuro la oxidación debe ser máxima posible como en este caso donde el diseño de la cabeza es notorio en el caso del vientre lo mismo que en el macho la melanina dispersa disminuye notablemente y por ello el vientre se ve blanco en el caso de las hembras la presencia femenina es mayor siempre vamos a intentar que los machos tengan la menor cantidad posible en el caso de las hembras está en la zona del dorso conforma parte del diseño y en el caso del abdomen pecho y flancos debemos debe estar de la menor presencia posible logrando así un mayor contraste y un mayor atención sobre los diseños concentrados que tiene entonces tener una hembra el jaspe hará lo mismo que en el macho pero nos mostrará un fondo blanco más limpio quizás una mayor carga femelánica para ir teniéndolo en cuenta pero el efecto sobre la cabeza las partes córneas y el dorso deberá ser igual porque para ambos sexos pedimos lo mismo la mayor oxidación posible en la mañana concentrada así los diseños resaltan y son notables a la vista las partes córneas también la mayor oxidación posible esta especie quizás no es la más oscura en sus partes córneas pero tratemos de que sea lo más oxidado posible lo más oscuro posible para que los efectos sobre las mutaciones sea más notorio así que bueno no sé si alguno más quiere agregar algo la idea nuestra sobre esta mutación es primero bueno aducir por qué la bautizamos así por qué pensamos que tiene relación con aunque la cinteña no es posible por las diferencias taxonómicas que existen entre ambas especies en relación al canario pero sí tiene una relación fenotípica atendiendo las diferencias fenotípicas que existen entre un canario clásico y un higuro clásico entenderemos la relación que existe entre sus mutaciones por ello no vamos a pretender que sea igual igual a un canario pero sí que el concepto sea el mismo que las melaninas se muestren lo más limpios posibles que las mutaciones afecten las melaninas pero no nos hagan perder de vista estas que se mantengan los diseños que las mutaciones sean visibles y distinguibles entre sí para no generar pájaros confusos y no tener problemas luego para trabajar a futuro así que Guillén no sé si vos querés agregar algo David pero por lo menos que vamos a profundizar más este tema dedicándole tal vez un suelo entero a un estándar en sí y a la recuperación de las mutaciones y nada al estudio más intensivo de las mutaciones y la estabilización de un clásico yo lo único que quería agregar al respecto específicamente y sobre todo viendo el desenvolvimiento de los criadores es primero tener en cuenta que siempre estamos hablando de todo este tipo de trabajo en un grado de pureza entonces muchas veces pasa que hubo una llave por medio un brasilense y bueno fíjense que todo lo que estamos hablando muchos botones de oro en el caso de los botones de oro específicos carecen de muchas cosas que nosotros estamos estamos poniendo de manifiesto entonces tengan cuidado con ese tema porque vuelvo a repetir va a costar mucho más por grado de limpieza por aumento del hipocromo por carencias de diseños o diseños no carencias sino disminuciones de diseños mucho más finos en realidad va todo aparejado a su estructura pero bueno tratando de que una cosa va a ser puesta en un pelsen y en pureza y una cosa va a ser puesta en un brasilencia en pureza obviamente que en un intermedio también va a ser intermedio lo que nosotros estemos viendo nada quería agregar eso para que quede claro que no no es lo ideal bien Ale una pregunta escuchando lo que decía Nahuel y mirando el tema del clásico la estandarización en cuanto al sexo la única diferencia es la existencia o no del hipocromo o en lo que es el diseño tienen alguna diferencia en lo que ustedes pretenden del estándar bien yo te lo contesto Ale no no para las hembras como claramente en las fotos el diseño pectoral es importantísimo amén de respetar la distribución lipocrómica en las zonas de elección el diseño pectoral que no tiene que tener los machos justamente es un punto a penalizar a los machos y la falta de este diseño pectoral veía también en la cabeza que las hembras marcaban muy bien el diseño y los machos no o sea ustedes apuntan a que las hembras marquen el diseño y los machos tengan la ausencia de ese diseño a eso iba en ciertas zonas claro en distintas zonas el macho va a caer ese diseño por ejemplo el crabo y en la zona pectoral el crabo es la frente no sé en la canalicultura si tiene un nombre relativo pero en lo que es la frente el diseño de los machos debe iniciar a partir del crabo o sea a partir de la frente y en las hembras inicia desde el pico por eso y aparte las hembras es una cuestión de camuflaje que nosotros queremos respetar la presencia femenina también en los machos es la mínima posible y en las hembras es admitible en distintas zonas según el grado de intervención sobre el diseño pero las principales características son esas la falta o sea la distribución zonal del lipocromo el aumento en la cantidad de estrías en la zona pectoral y también desde donde inician estas ¿hay alguna otra pequeña diferencia en cuanto a las formas o algún tipo de comportamiento pero esas son las principales gracias bien Marber bueno ahí más o menos tuvimos la la presentación de la primera parte de la charla si hay alguno de los que están mirando que tenga alguna pregunta la puede ir haciendo en el transcurso de la charla se le va a ir respondiendo como hicimos con Laura pero bueno si les parece pasamos a la segunda parte de la charla así no nos queda tiempo para también abordar en profundidad lo que es el gorrión mexicano junto a Antonio así que nada si les parece paso a compartir la diapositiva y arrancamos con ese tema Antonio pues estamos con el tema del gorrión mexicano como sabéis aquí en España que le llama bueno en España en Europa lo llamamos el macho mexicano lo que tenemos es un macho clásico un macho clásico lo que estamos viendo en la librería de los machos clásicos se caracteriza por no ser muy excéntrica es una librería formada por una línea negra y bruna y esa línea negra y bruna tiene la envolvente ceomelánica que forma en el conjunto del manto y todo sobre una ausencia del hipocromo prácticamente todo el cuerpo excepto en la zona de elección la zona de elección es la que tiene el hipocromo rojo zona de elección del hipocromo rojo como estamos viendo en el mexicano es esta parte de aquí por encima de la parte superior del pico que es frente y arco superficial y la frente y el arco superficial bajan por la parte de abajo del pico cogen mejillas la mitad de las mejillas baja por garganta pecho no termina de llegar o llega prácticamente a la barriga el hipocromo también muchas veces se mete en la espalda muchas veces se mete en la espalda pero no termina de verse se combina con la humedadina marrón se nota algo se nota más en las mutaciones diluidas que en la serie clásica pero sabemos que está ahí precisamente por lo que como vemos diseño también en mi espalda importante en esta especie por la falta de sentencia que tiene es el diseño en pecho y el diseño en flancos el diseño en pecho que lo veremos en mi hembras porque los machos están un poco conflados con el hipocromo y en definitiva ese diseño en mi hembras sale desde la parte baja del pico va bajando por garganta pecho lo veremos en las fotos siguientes pero va bajando por garganta la siguiente la hembra se verá mejor ahora volvemos atrás va bajando por garganta va por el pecho y baja hasta hasta donde ese diseño tiene que ser lo más ancho posible lo más recto posible y que tenga un claro contraste con el fondo más ancho precisamente con las palabras que decía Guillermo un buen clásico para después poder trabajar las mutaciones no es lo mismo un diseño fino que pueda desaparecer que un diseño ancho los flancos son todavía diseños mucho más anchos se verá en la foto anterior en un macho que hay en la foto anterior aquí están los diseños de los flancos son también continuos en definitiva es en melanina concentrada y además en claro contraste con el fondo el pecho del macho como estamos viendo aquí los pechos de los machos pues todo lo que es las estribas melánicas se difuminan y va apareciendo ya un poco por debajo del pecho a ir pasando hacia la parte baja las partes de pata córneas y brisco y tal pues son son oxidadas cuanto más oxidadas mejor igual que el manto cuanto más oxidado mejor es decir todo lo que sea cuanto más oxidado estamos ganando en calidad para el trabajo futuro con las mutaciones el ojo pues un ojo oscuro un ojo negro y importante que es importante en esta especie para mí yo creo que soy un poquito obsesivo con la parte de la morfología y la talla una morfología importante una morfología que en definitiva nos ofrezca un pájaro compensado un pájaro compensado donde un pájaro tenga una cabeza redonda una cabeza que vaya proporcionada al cuerpo proporcionada a la cola la cola proporcionada con el cuerpo ofrezca un pico un pico crónico pico además proporcionado con la cabeza cabeza redonda no veamos como se ven algunas veces esos pájaros estrechos con cabeza estrecha pico largo inmediatamente yo bueno yo lo que decía yo soy bastante obsesivo en esas cosas y eso es totalmente desechable desde el principio la talla bastante importante también hablamos de tallas depende en algunos siglos desde la base del pico hasta la cola se habla en estándares se habla de 15 centímetros 15 centímetros 16 yo menos de 15 centímetros creo que es un pájaro bastante pequeño un pájaro que bueno que en definitiva está ganando en diseño porque se trabaja mucho el diseño pero aquí no se puede trabajar por separado diseño por separado estructura y morfología y por separado batalla creo que hay que trabajarlo de forma compensada las tres cosas para lo que no vaya lo que vayas pidiendo unas cosas pues lo vayas compensando lo vas llevando todo para adelante para que el trabajo en los años vaya sumando si lo trabajas por separado lo que ha ganado lo mejor en diseño después le quieres meter talla lo quieres meter en estructura y al final vas descompensando tienes que volver a empezar se puede llevar de la mano de esto bueno pues aparte aparte Antonio de esa manera se pierde por ahí en un año perdiste un montón de trabajo por no haberlo hecho medianamente en conjunto ¿no? claro hay teorías que dicen que bueno que primero consigo un pájaro de diseño y ya después le meteré estructura cuando vuelves quieres volver a meterle talla pierdes diseño y al final ahora está dando cuenta que de haberlo llevado de la mano pues necesita otros dos tres cuatro años para conseguir la talla con un diseño que tenía hace tres o cuatro años para conseguir no soy de los que piensan si te puedo hacer una pregunta que esta pregunta por ahí es muy común de los criadores sobre todo en la Argentina yo los trabajé hace muchos años hace bastante que ya no los tengo pero siempre vi que como hablábamos hace un rato del Pelseni tienen muchísimas características en los diseños sobre todo en hembras y en machos hay un montón de características que son bastante similares pero me llamó poderosamente la atención y pasa también en el Pelseni que la talla te la da mucho la hembra y no el macho pues aquí yo normalmente estoy llevando la talla porque hay por cuestiones de tener los pájaros que le gustan en definitiva uno tiene los pájaros que a uno le gustan entonces como decía yo pájaros pequeños pájaros con poca estructura salen de casa bueno ya salieron de vez en cuando salta alguno pero esa es la selección pero lo que sí es cierto es que yo he notado que los pájaros con no la estructura que uno desea con buena estructura me ha dado descendencia con buena estructura y con talla es cierto que te te siguen saltando pájaros de lo que no te lo quieres pero eso sí que se cumple a lo contrario es más difícil es decir el macho sea el grande y la hembra más pequeña al final es más difícil pero también lo consigue pero en menos cantidad claro las hembras lo que pasa antes dime Guillermo no que por ahí en el caso de ustedes por ahí tienen un poco más de diversidad en encontrar gente más enfocada a un gorrión de concurso y en el inicio por ahí uno puede hacerse herramientas más rápidas para poder iniciar su núcleo y por ahí en nuestros casos por ahí hace un tiempo la gente está trabajando y no hay tanta salvo algunos criadores puntuales que tienen buenas tallas buenos diseños no estoy diciendo que no que no los haya sino que sí acá hay una diversidad de material para poder trabajar sobre todo en el gorrio mexicano pero como aclaré en su momento con los Pelsenis siempre estaba antes que esto está el mutado entonces ¿qué pasa? estos grandes detalles se pierden en el momento de que el mutado sí lo tengo pero lo anterior lo perdí que era lo que vos estabas hablando entonces yo siempre fui enfocando el clásico con todas las características para que el mutado sea un mutado como corresponde entonces acá nos pasa eso específicamente a grande sin ir más lejos la charla también está enfocada específicamente a darle una línea y algunos tips y contarles específicamente al criador cuál es medianamente el camino a seguir o por dónde se empieza o dónde buscamos el hilo de la punta del oillo específicamente esa era la aclaración a lo que yo te estaba preguntando entiendo y te dejo que sigas con la explicación bueno pues nada aquí en la selección es importante el aspecto que estábamos contando es la morfología como decía la talla y el diseño llevarlo los tres de la mano puedes fallar en algo y compensarlo con la pareja está claro es decir que te falle el diseño el macho o la hembra lo compensas con la pareja la morfología normalmente si llevas los dos de la mano con buena morfología ya desde el principio no debería tener problemas la talla tener macho o de una talla con la hembra más pequeña que la hembra suele dar menos problemas pero en definitiva si también lleva talla al final te centras en el diseño cierto es que aquí llevamos años de ventaja es decir aquí el el camachuelo mexicano o río mexicano como lo llamáis lleva criando pues prácticamente 30 años así en el norte de Europa se importaban desde Bélgica a Holanda se importaban infinidad de camachuelos mexicanos y te hablando desde hace 15 años ya la verdad que el camachuelo mexicano no se utiliza tanto ya los criadores que habemos pues somos los enamorados del camachuelo mexicano los acérrimos y en definitiva pues los que tenemos cierta línea selectiva pues somos reacios a meter desde el exterior salvo que sean de criadores que sepan que llevan prácticamente la misma serie de las cilindas selectivas ¿cuál es el gran problema para mí? al ser todas las mutaciones que tienen mutaciones autosómicas recesivas están muy contaminados entonces normalmente el camachuelo mexicano se trabaja en la mutación la que sea no vamos a entrar en la que sea es mutado por portador o viceversa porque son autosómicas recesivas hubo una fiebre que se trabajaba mutado por mutado y eso se cargó en línea selectiva de mi futilidad ¿por qué se cargó en la línea selectiva? pues ibas perdiendo talla ibas perdiendo de vez en cuando decían no clásico y consigo venir más arriba pero no o sacar solo y exclusivamente mutado estoy hablando de mutaciones también un poco complicadas como las linas mutaciones que bueno que son mutaciones con un manto totalmente intermelánico ojos rojos porque son mutaciones que son muy encima de ellas en cuanto a talla en cuanto a morfología porque al final vas perdiendo al final te vas encontrando un pájaro pegado un pájaro débil y son son cosas que hay que tener mucho cuidado en tema de portadores lo que define de la contaminación de mutaciones al final te encuentras que estás trabajando por portador y después trabajas hijos con padres o madres con hijos al final te encuentras que te salta una mutación extraña y es que porque tenías una mutación que la llevaba como portador de forma residual sin conocerlo ¿por qué? pues porque venían las fiebres de los mexicanos y tú vas recesivas pues no te vas dando cuenta y te encuentras con un clásico que crees que eso tiene una sola mutación como portador y está aportando varias mutaciones eso el trabajo selectivo de años al final te vas dando cuenta vas descartando y al final te vas creando con únicos portadores de una mutación completa que es la que quieres trabajar no es lo mismo trabajar mutaciones faeomelánicas como la topace o la faeo que trabajan las mutaciones opales o trabajan las mutaciones diluidas que además la diluida bueno pues tiene muchas particularidades la mutación turbo además se trabaja con la diluida la suma de mutaciones bueno ya lleve unos años la turbo con la diluida todos esos pequeños detalles al final si no lo vas teniendo en cuenta pasan los años y te crees que tienes el trabajo de 5 años por ejemplo por 5 años de trabajo ya me vas a conseguir avanzar 2 todo eso es importante mucho de lo que habéis contado del perceni lo veo yo reflejado en mi camas de los mexicanos mucho 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 todo lo de la melanina dispersa el diseño cuanto más es mejor todo lo que se ha contado para el perceni vale para este pájaro que tenga las hembras diseño ancho son hembras pues normalmente espectaculares pero si no tienes el contraste con el fondo al final pues estás teniendo problemas porque tiene la fea melanina pues muy muy sucia y al final eso tiene que ir filtrando esta hembra en concreto sale desde el pico ¿no? del diseño ¿no? esta desde aquí y aquí esto es lo que serán dos hermanas eran portadores portadoras de topacio siempre eran portadoras de topacio entonces son hembras que además tienen mutación melanina que eso es importante para la mutación topacio para la mutación faeo y bueno pues yo como veis ya decía la talla para mí es importante pero bueno son las líneas selectivas de cada uno Antonio te puedo hacer una pregunta con respecto a en algún en algún momento allá pasó ya estabas hablando de que había mucha consanguinidad y había muchos pájaros portadores que no se sabían de lo que que era y bueno eso te puede interpecer el trabajo pero acá yo me encontré con una problemática después de un tiempo de haber entrado unos mutados como en el caso del feo del topacio y del del torba el torba no 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 tanto pero en el feo y en el topacio ha pasado que durante muchos años la gente pensando que era una misma mutación utilizó pájaros de ambas para gestar uno ya sabemos que son alélicas o sea tienen un grado de que se acoplan y hacen un individuo que en algunos casos puede ser más parecido a una o puede ser más parecido a otra o intermedio específicamente entonces ¿ustedes tuvieron la misma problemática? Sí de hecho se sigue viendo se sigue viendo es decir la primera mutación que surge en cuanto a la topacio o la FAE es la mutación topacio la topacio es una mutación de más de 20 años que se importaba desde Bélgica desde Europa la mutación surgía allí y bueno pues además se la llamaba Isabela en el momento se la llamaba Isabela y bueno pues en la mutación topacio era una mutación prácticamente como la que estamos viendo tenía sus modificaciones porque en el transcurso del tiempo también le pasa las mutaciones no trabajadas y la mutación topacio bueno pues en cuanto vieron ojos rojos o si un manto no rojo pues la validaron inmediatamente como Isabela con el tiempo surge la mutación FAE con el tiempo estamos hablando de la mutación FAE también ya lleva en circulación más de 15 años entonces la mutación FAE que era un manto también feo melánico igual a la mutación topacio pues resulta que al mezclarse entre ellas los pájaros de diseño intermedio diseño intermedio de muchos tipos ya sabemos lo que tienen entre dos mantos un diseño intermedio donde tengas una cola de cortacio y unas alas de FAE o puedes tener un manto completamente sucio entre topacio y FAE porque tiene un diseño intermedio pero hay una cosa también importante que vemos un mal FAE o un mal topacio inmediatamente lo llamamos de intermedio porque están tan contaminados que decimos esto es un intermedio y de hecho eso está pasando eso está pasando aquí en España está pasando en cantidad de fotos que se ven por Facebook Europa vamos solución que están totalmente de forma independiente igual que los portadores por supuesto se tiene que trabajar clásico por mutado clásico por mutado clásico portador de FAE por un lado con mutado de FAE y clásico portador de topacio por mutado de topacio por otro lado que son topacio lograron separarlos y bueno de hecho hay líneas de criadores selectivas bastante buenas en cuanto a FAE y líneas de criadores selectivas en cuanto a topacio bastante buenas también están separadas es decir fenotipos FAE que yo he visto en Facebook que son verdaderas maravillas fenotipos topacios creo que están menos conseguidos sinceramente ¿por qué? porque para mí el topacio fue el gran olvidado cuando salió el FAE con rojos pues olvidó un poco el topacio es una opinión muy personal el FAE está muy trabajado y de hecho los diseños que estamos viendo en fotos que me está pasando el diseño del FAE ya no solo de manto sino así diseño de flancos diseño de pecho eso en el topacio para mí no está conseguido ¿por qué? porque si en definitiva un topacio la mutación topacio lo que hace es convertirla en melalina en feomelanina pero manteniendo la feomelanina que tenía donde la tenía es como si fuera hay un criador español que escribió en su momento y es como si fuera el diseño de un clásico pero convertido en feomelanina donde tenía los restos de feomelanina o la feomelanina de los filos de la pluma la sigue manteniendo pero donde tenía melalina la convierte se convierte en un pájaro tal de feomelánico con el diseño que llamaban central no es un diseño central sino un diseño de clásico ocurre que si comparas un clásico con un topacio le abres el ala y ves que prácticamente es el mismo diseño pero con diseño entre eomelanina y feomelanina si miras el manto prácticamente entonces el topacio no tiene nada que ver en cuanto a fenotipo con el fallo no tiene absolutamente nada que ver en cuanto a genotipo bueno aquí tenemos los topacios en cuanto a genotipo que si son dos mutaciones eso hay una controversia precisamente porque de líneas y de líneas de topacio saltan algunos fallos y de líneas de fallos saltan algunos topacios no hablamos de topacio o fallos de calidad sino diríamos pájaros intermedios para que nos enfrentamos entonces si llevas una línea selectiva buena de topacio donde llevas no tiene por qué haber ningún problema con un gen que se te haya quedado en el aire de un fallo para que quizás haga un intermedio entonces por eso algunos creadores piensan que en vez de ser dos mutaciones es más que nada una selección se habla de selección en vez de mutación para mí la diferencia del fenómeno y llegar desde un topacio que hace un fallo por selección en canaricultura se puede conseguir por la cantidad de herramientas que tiene es decir sabemos que los canarios tienen minas de mutaciones pero no pueden conseguirlo el tabacero mexicano que tiene prácticamente seis mutaciones y una de ellas es totalmente nula para estos casos de pruebas como es el albino no lo podemos meter en mi clase de mutaciones para llegar a intentar separar cosas o para ver tenemos que solo se le puede aplicar cinco mutaciones desde un topacio hasta un albino es vamos a ver es imposible pero si es rizar el rizo ¿por qué? pues tienes que quitar la melanina del centro de la pluma tienes que llevarte la melanina del extremo y aumentar la melanina cuando hablo de melanina por supuesto es la melanina y aumentar la melanina de los extremos de las plumas y en definitiva es un paso selectivo que para mí tiene que tener por medio yo pienso que hay por medio una mutación en el en la agricultura en el canario se habla que hubo un paso también entre el faeo y el topacio que ya no ya no nos acordamos bueno yo no lo he llegado a ver pero si hablas con los mayores del lugar te cuentan de que hubieron topacios que eran prácticamente como el topacio del mexicano y para oceomelánicos trabajos con otro tipo de mutaciones se han ido llevando al topacio que conocemos actualmente como hablas Antonio disculpame hablas de hibridación hablas de cintenia porque acá se trabajó se trabajó mucho ese tema el tema de hibridaciones por topacios F1 por topacio F1 por feo yo pienso que hay que hacer un trabajo importante en cuanto a la a la cintenia bueno a la cintenia y David es decir se ha aprobado el el mexicano topacio con el con el canario topacio y la cintenia existe se ha aprobado con el FAEO y existe pero puede hacer un trabajo selectivo en cuanto a esa cintenia y a esa hibridación de probar a conciencia muchas parejas para ver si esa esa línea se sale hacia FAEO o no se sale hacia FAEO como está ocurriendo con el mexicano entonces si tiene esa prueba porque como en el mexicano puede ser que de vez en cuando se nos escapa algún si eso ocurre también en el canario que en teoría no salta en intermedios porque bueno pues son líneas muy específicas ya líneas muy trabajadas habría que hacer esas pruebas y ese estudio pero para mí ahora mismo la diferencia de fenotipos que hay entre el topacio y el FAEO es a través de y de hecho y si no es una mutación hay que tener una cosa en mente que es son dos fenotipos tan diferentes que si no se le da un estándar a cada fenotipo uno de los dos desaparece es decir si yo le doy un fenotipo a un mexicano el FAEO la gente trabajará el FAEO y se olvidarán del topacio porque se va a estudiar como FAEO que se le aplicaría entonces no vale al contrario si haces un estándar del topacio pues no presentaría el FAEO porque sería castigado yo creo que para mantener dos líneas tan diferentes de fenotipos es importante que tengan sus dos estándares totalmente diferentes hay que poner la mano es complicado pero también para decir lo contrario también es complicado es decir igual que no se puede decir a ciencia cierta que son dos mutaciones tampoco se puede decir que no son dos mutaciones no sé si me explico Norber ¿me escuchás? sí ¿tenés alguna pregunta para hacerle muy relacionada a la canalicultura? o sea obviamente hablando del mexicano pero con una visión mucho más de canalicultura específicamente no a ver en la canalicultura hay dos hay como dos posturas hay como dos teorías pero nada hoy por hoy la más fuerte ya indica que son dos mutaciones independientes que el espacio no es una no es una selección del FAEO incluso fíjate que por ejemplo en diferentes especies como el cabecita disculpa que me metan en la rama pero surgió el topacio ¿no? obvio surgió el topacio primero que el FAEO entonces si el topacio fuera una selección ¿cómo surge primero que la propia mutación? es más yo generé laburos de sisteña y todo y cruzado con un FAEO da intermedios da mutados o sea estamos hablando de la misma mutación específicamente o sea sí eso lo puedo confirmar porque fue un trabajo que lo hice lo que sí pasó en la canaricultura durante muchos años que los topacios eran hiperfeomelánicos con mucha carga de feomenarina incluso cuando se desconoce el verdadero origen de la mutación porque al principio se los confundía con feos se los exponía con feos a ese nivel de confundirlos y luego cuando identificaron propiamente que se trataba de otra mutación comenzaron a seleccionarlo hasta llegar bueno 40 años de trabajo para llegar al topacio de hoy que es totalmente diferente al que surgió primero que era una bola de feomelanina bueno en realidad también a mí me pasa en el cabecita negra la mutación topacio del cabecita negra las hembras todavía siguen teniendo una carga eumelánica marrón específica y no logra llegar los machos sí por un grado oxidativo pero a las hembras es muy difícil llegar a una melanina negra cuando constantemente te muestra marrón como si fuese un canela y no son canelas ni intermedios son específicamente lo que siempre hablo la mutación primitiva topacio específicamente me acuerdo yo de pibe cuando empezaron a llegar a la Argentina los primeros canarios topacios y sin ir más lejos eran marrones yo veo una característica muy común a la canaricultura en estos pájaros sin conocer de estos pájaros pero veo en los feos veo la femenina depositada en el borde de la pluma y en los topacios todo lo contrario las cobertoras quedan prácticamente despigmentadas el borde el borde de las cobertoras queda blanco las remeras terciarias es lo mismo y en el feo es todo lo contrario a mi me parece que por selección es imposible llegar pero bueno esta especie no la conozco así que en canarios si son mutaciones sin embargo otra foto porque está la comparativa estas son buenas pero hay una cosa importante y yo creo que es bastante importante lo que vas a decir con el canario topacio es comparar el mexicano topacio de hoy con el canario topacio de hoy eso es lo que no se puede hacer y eso es lo que se hace es decir el canario topacio de hoy no tiene nada que ver con el canario topacio de cuando surgió se quieren comparar o se quiere comparar el mexicano topacio y dice es que tenemos un pájaro que es feo melánico y el canario topacio no lo es si vemos el canario topacio pues vemos que tiene melanina un diseño fino totalmente el diseño del canario es totalmente diferente pero lo que sí es cierto es que si hablas como bueno del lugar como digo yo definitiva el canario topacio de hace 40 años era prácticamente lo que estamos viendo en los casos del mexicano era un pájaro claro por eso yo la llamo yo la llamo en el 80% de los silvestres vamos a llamarlo fauna americana como lo llamamos acá el 95% de las mutaciones aparecen en un carácter primitivo o sea no tiene ningún tipo de selección nosotros queremos compararlo sí que lo puedo comparar con el canario porque la comparación vale y mucho pero específicamente estamos hablando de mutaciones que no tienen un trabajo selectivo por ende se están mostrando todas las falencias o no de la comparativa de una parte selectiva en el canario actual específicamente en el canario actual siempre hago esa comparación porque siempre Norbert no me deja mentir porque le hablo siempre de lo mismo y es eso es específicamente eso hay un grado selectivo que obviamente nos gana por por añares y añares de trabajo que nosotros hoy lo estamos arrancando específicamente claro pero también Guillermo las comparaciones son odiosas el problema el problema es que tenemos un cabecita que sabemos que ya está el topacio y no tiene ojos rojos el cabecita topacio nace con ojos rojos pero después se le vuelve se lo sigue se le vuelve negro ¿no? perdón no, no, no que sí te decía que sí eso es bueno en definitiva en el canario lo comparamos y luego se le compara y tampoco tiene los ojos rojos entonces inmediatamente se dice entre el topacio mexicano y el fallo mexicano lo que hay es una selección ¿por qué? pues son pájaros feo melánicos son pájaros con ojos rojos pero si te pones a estudiar el detalle de cada uno de ellos son totalmente diferentes son diseños que no tienen nada que ver uno con el otro incluso ya se habla del topacio y no es un pájaro tampoco feo melánico pero además tiene la particularidad de que sí tiene ojos rojos entonces esto del topacio rojo o negro pero también yo entiendo que depende de cómo vaya la especie pero si vemos aquí por ejemplo no quiero no quiero no quiero decirte que yo pienso que sigan la misma línea que el canario no quiero que pienses eso yo digo que es lo mismo en el canario hoy día muy selectivo muy seleccionado durante años en este no no quiere decir que nosotros tengamos que llevarlo a la misma línea del canario o sea nosotros podemos tener la carga feo melánica y seguirla conservando y hacer un estándar específico con carga feo melánica y por ahí en la canaricultura no ¿entendés? totalmente de acuerdo esa comparativa de acuerdo y no tenemos las herramientas en canaricultura como en canaricultura es decir las herramientas que tenemos para el canario no las tenemos para el mexicano entonces si nos fijamos en la mutación por ejemplo en la foto izquierda vemos el diseño de flanco del topacio pues prácticamente no lo tienen mientras que el diseño de flanco de la faeo que en definitiva lo que hace el faeo como sabemos lo hemos comentado antes donde había homelanina pues yo la quito y mantengo la feo en el topacio no en el topacio donde la melanina la convierte en feo y mantengo la feo que tenía entonces aquí es donde debería estar el diseño que hemos hablado de flanco clásico y no le aparece ese diseño con mis tías sino le aparece el diseño con la falta ¿por qué? se ha comido la humanidad no sé si lo veis aquí sí, sí si nos vamos otra cosa importante que por eso tenía bastante interés en que aparecieran las fotos de pollos no tiene que ver un pollo tú estás seguro un pollo desde el nido son totalmente diferentes la colocación de la feo melanina en el nacimiento de la pluma en los fareos es desde el inicio desde el inicio le sale lo que son los pigmentos melánicos la feo melanina y después se la corta y por eso se queda depositado en el extremo de la pluma esas fotos David ¿la incluisteis? me parece que no no sé si está la otra en el intermedio en el intermedio se ven en los cañones de la pluma en un topacio lo tiene totalmente oscuro desde su nacimiento hasta el final de la pluma pero en un faeo no en un faeo lo que tiene es en el nacimiento oscuro y ya prácticamente es mucho más claro son desde nacimientos totalmente diferentes y claro para dar fenotipos totalmente diferentes si nos vamos incluso a la foto anterior del faeo a la anterior esta hablando y además lo ha comentado Norberto efectivamente lo que hace es una alineación total de la homelanina y no la sustituye por nada eso es la característica del faeo en este caso no la sustituye por nada sino donde vea homelanina la anula antinelación melanina y la feo melanina de los bordes de las plumas en este caso bueno pues aquí depende de la calidad del pájaro incluso diseño en cabeza lo tiene en diseño en cabeza que es más difícil conseguirse ese diseño en cabeza por lo mismo la eliminación de la melanina pues lo deja sin pigmento y se le crea ese diseño a la hembra de perfil bueno las patas y picos carne totalmente sin pigmento los ojos rojos los ojos del topacio son granate mientras que los ojos de la faeo son rojos o del faeo son rojos o sea que son estamos hablando de fenotipos totalmente totalmente lamentables precisamente si vamos a la foto siguiente aquí aquí desde pollo vemos ya en el centro de la pluma lo vemos aquí ya depositada mientras que los faeos desde pollo pues se ve totalmente diferente es decir definitiva lo que vemos de adultos lo vemos de pollo los diseños de los flanques son totalmente diferentes diseños en pecho diseños en cabeza diseños de plumas largas remeras y timoneras son fenotipos totalmente diferentes y para mí son dos notaciones diferentes si nos vamos a la página siguiente vemos los intermedios esta aparecía en un nido en una foto de nido aparecía que prácticamente las alas las tenía como un faeo yendo fue creciendo pues está además de un intermedio que viene de una anidada de topacios se ha tratado de una anidada de topacios de un anidado de topacios de un anidado portadores entonces tiene cola topacio prácticamente las alas no las tiene como las de faeo limpias pero se le nota más de faeo que de topacio no tiene diseño eso es no tiene diseño dorsal no tiene diseño en pecho en flancos no tiene bueno diseño en cabeza entonces los ojos además hay o que de la topacio una intermedio lo que llamamos aquí intermedio normalmente los intermedios son totalmente aquí son pájaros que no se reutilizan porque son pájaros que tienen problemas en la línea selectiva una de ellas puede ser volver a probar estos intermedios en la línea de topacio o en la línea de faeos si se alinea si se prueba un intermedio en la línea de topacio al tener un gen de cada uno tiene uno de topacio y uno de faeo si yo lo mito en la línea de topacio me tiene que saltar topacio sí o sí si lo mito en la línea de faeo como también llevo un gen de faeo también me tiene que saltar faeos si me explico sean de mejor calidad o de peor calidad no se vuelven a utilizar porque no suelen ser pájaros de calizano hay que volver a hacerle años de trabajo no son pájaros de calizano pero por lo menos vamos aclarando esa línea que sigo diciendo que para mí lo son bien fantástico bien bien si estamos mexicanos no hay más hay preguntas no sé Norbert hay alguna pregunta para para Antonio para la para el otro Zoom Norbert no no preguntas no hay muchos saludos muchas felicitaciones acá hay una sola de Miguel Mora que que pregunta que su especie de de gorrión mexicano se trabaja es la única pues nosotros aquí en Europa bueno en España no tenemos no trabajamos una subespecie aquí en su momento se importarían diferentes subespecies y ya lo que se ha ido es una línea selectiva a través de de bueno las diferentes líneas de los creadores pero buscando un estándar que si existe el estándar ya no ya no seguía por su especie en definitiva el estándar te dice que si tiene que tener 10 centímetros mínimo 3 y medio mínimo 14 eso no seguía por una suerte el hipocromo le tiene que llegar hasta en vez del esto le tiene que llegar a la barriga eso ya no seguía por ninguna subespecie si sea subespecie que sea es un trabajo selectivo no no manda una subespecie puntualmente y aquí no mandan subespecie perfecto Norbert estamos limitados con el tiempo ¿no? ya ya estamos llevamos 1 hora 45 si les parece vamos vamos redondeando siempre las despedidas ocupan unos 5 10 minutitos más así que nada si les parece primero primero que nada vamos a agradecerle a Antonio su predisposición allá estamos más de la medianoche así que lo vamos a dejar que se vaya a descansar tranquilo Antonio agradecerte enormemente nada gracias a vosotros de verdad que es todo un placer y bueno todo sea por el camachoro mexicano y por vosotros igual Antonio sabemos que no va a quedar en esta sola vamos a seguir haciendo este tipo de trabajo y contando con tu presencia yo pido disculpas porque la verdad lo sabe David me ha filiado una semana pero bueno se ha intentado y de verdad que para lo que necesitéis contamos con vos Antonio entonces gracias Antonio un saludo a todos gracias Antonio gracias voy a descansar vaso vaso gracias Antonio bueno no sé Nau Guille David Matías si quieren hacer alguna reflexión final antes de darle la palabra de despedida Alejandro lo único que como para romper el hielo este primer encuentro fue muy positivo espero que haya sido positivo para los para los criadores o la gente que nos estuvo escuchando intentamos entrar por estas dos especies que tal vez son las que más se pueden estar criando junto con otras a lo largo de los zoom vamos a decir no entiendo más especies otro tipo de especies otro tipo de problemática y nada seguir aportando un poco para lo que es la ornitología y más que nada la ornitología argentina que tiene muchas cositas ahí que tenemos que solucionar y nada el planeamiento del equipo es a futuro seguir estandarizando todas nuestras especies que de hecho se crean en todas partes del mundo y tal vez nosotros que somos los 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 latinos estamos ahí dando vueltas en algunas cuestiones pero bueno eso lo dejo como una como una cuestión de que vamos vamos a seguir trabajando en esto y en nuestras especies argentinas y americanas nada más y gracias todo lo que tuvo el otro lado Matías bueno nada muy interesante la charla junto como lo dije al principio yo siempre voy a estar en lo que hace a la a la parte digamos ayudar junto a toda la FOA a que el tema del jovismo en la cría de pájaro se pueda digamos regular puesto que yo interpreto que el hobby que nosotros estamos practicando está mal encasillado desde el punto de vista legal lo digo como ciudadano y como criador o sea básicamente yo me parece estas reuniones hacen no hace más que demostrar el hobby que estamos practicando cuestiones tan técnicas como puede ser una mutación echa luz a la gente que no tiene mucho conocimiento técnico en este hobby que es la mitología pero sí que tiene decisiones sobre el tema de la normativa que nos que con el cual estamos digamos encerrados con lo cual esta es mi conclusión de esta charla de lo que he escuchado yo no creo estas especies pero sí veo que hay determinados tecnicismos que dan prueba fehaciente de lo que todos estamos practicando es un hobby ¿sí? ahí está la dinamia lo que yo muchas gracias gracias Matilda por el apoyo de siempre muchísimas gracias Nau bueno no en mi caso agradecerles principalmente a los a los criadores por acompañarnos por seguir leyendo en el mensaje en esta actividad en el afán de en su afán de ir mejorando de ir profesionalizando la actividad hacerla cada vez más más digna y sobre todo más noble y agradecerle bueno a David a Guillermo y a Matías por el compromiso de siempre a a vos y y a y a a Fogan representación de Alejandro del espacio y de y de que nos den una mano en seguir diseminando nuestro nuestra actividad y la idea que tenemos de ella y el mensaje que queremos dar que es eso es tratar de 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 ser cada día mejores como dijo bien Matías mostrar que esto es un hobby mostrar que esto no no tiene más más intenciones que mejorar que ayudar que 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 generar un un mejor entorno y más posibilidades para todos para quien cree en nosotros y para quien no cree también así que nada eso agradecerle principalmente a los criadores y y a mis compañeros de actividad guille no bueno un poquito más de un poquito de todo lo que dijeron los chicos gracias al espacio te lo agradecí a vos es muy muy importante que que bueno de la mano que nos estás dando el espacio del colegio a por ahí en su momento con temores digo de la de parte nuestra por 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 situaciones por por eventos y y cosas que fueron sucediendo pero bueno creo que por lo menos en mi caso eso me me llevó a tener que hacerme más fuerte y seguir luchando por algo que dijo Matías hace un rato que que acá hay una parte eh también profesional de lo que se está haciendo no estamos solamente hablando de de algo egoísta sino que estamos hablando de de un hobby un hobby en el cual se otorga herramientas se otorga eh material técnico material genético material que que puede llegar a decir no sé en cuántas en cuántos hobbies pasa obviamente que pasan muchos sobre todo relacionados con animales pero que nosotros no no somos tan distinto a cosas que por ahí están reglamentadas entonces nada yo agradezco la confianza agradezco a los criadores por por confiar en 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 nuestra en nuestra en nuestra visión porque nosotros en un momento parecemos que somos tenemos una una visión futurista y no 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 es eso es una cuestión de de trabajo de ver una línea de 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 trabajo genético y de aporte vuelvo a repetir eh tanto técnico como práctico para que la la ornitología eh mundial y argentina mejore o sudamericana mejore y a su vez tenga el lugar que merece que es muy grande nosotros tenemos mucha herramienta para trabajar y si no tenemos estos espacios lamentablemente se nos va a hacer bastante complicado agradecer a Gallego por eh Alejandro Gallego presidente de la FOA por por el por el lugar y en el caso mío bueno agradecer a Matías porque así como hizo ese pequeño aporte está atrás de un montón de cosas más que importantes a David y a Nahuel como como compañeros y amigos de 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 la vida y de hobby que tengan buenas noches y gracias a todos por el espacio gracias Guille bueno Ale acepte el cierre nomás bueno sí bueno creo que los chicos resumieron bastante este lo que nos pasó un poquito por dentro en esta primer charla sería abundante repetir lo que dijeron porque lo que le pasó a los chicos es medio lo que nos pasó a todos las ideas los sentimientos un montón de cosas que 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 pasan por dentro y bueno yo por ahí no soy criador de la rama pero estoy permanentemente con ellos y tenemos charla y siempre se 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 trata de buscar soluciones que muchas veces no dependen de nosotros porque no depende de la federación legislar algunas situaciones pero bueno lo que dice Matías es importante que las que estas charlas sirven yo cuando Matías y Diego del consejo son los interlocutores con el ministerio y el otro día le decía Diego mandale los links de las charlas los links hasta de los foitas porque tienen que ver tienen que darse cuenta que lo nuestro va por otro lado que lo nuestro va más allá que lo que ellos se pueden imaginar entonces es nuestra tarea abrirle los ojos no digo que sea fácil pero si estamos trabajando en eso no tengo ninguna duda de que de que es nuestra nuestra meta agradecer por supuesto a Matías que él dijo que es un entusiasta está un colaborador y criador no de la rama pero criador y bueno yo voy a agregar que encima tiene una capacidad de lo que es la parte técnica y legal que ninguno de nosotros tenemos o sea que encima suma mucho más y aporta mucho más que para esa causa pero bueno saliendo de eso y entrando en lo exclusivamente técnico realmente es un placer no soy criador de la rama pero es un placer de escucharlos por eso en una parte me enganché y le pregunté a Nahuel porque realmente uno se va enganchando con la charla y es realmente realmente muy lindo agradecer como siempre a todos los que nos siguen hoy había gente de Argentina de muchos lugares de México de España de Costa Rica de Brasil el amigo Jorge García desde Estados Unidos que permanentemente está tirando algún mensajito y algún saludo así que bueno esto traspasa fronteras y es lo bueno todas las fronteras que cerró el COVID las abrió las intentamos abrir desde FOA con estos medios y bueno esperemos que así sea y como mensaje cortito de despedida y a nivel FOA invitarlos a mañana está el trabajo que está haciendo Somos FOITA que creo que es muy bueno volviendo a lo que decía Mati que se vea lo que nosotros realmente intentamos hacer y a lo que apuntamos y en lo que trabajamos que va mucho más allá que lo simplemente técnico de por ahí una mutación o no o el pájaro lindo o el pájaro no tan lindo porque feo no hay ninguno creo que la parte social es una parte que también tenemos que aprovechar porque la sociedad no va a venir a golpearnos las puertas a nosotros nosotros tenemos que ir a golpearle la puerta a la sociedad y abrir las puertas y decir nosotros somos esto queremos esto y acá estamos así que bueno mañana somos FOITA y el próximo viernes recontra súper contento en promocionar que estamos nuevamente todas estas caras acá presentes los chicos ya evaluarán los temas técnicos a seguir así que bueno un abrazo grande como siempre digo a toda la familia de FOA a todos los criadores a los que nos siguen y un agradecimiento muy grande a todos los que están acá en el Zoom muchas gracias gracias a vos nos vemos nos vemos